¿Cómo se puede acudir al médico? ¿Cómo se puede acudir al médico? ¿Cómo se puede acudir al médico? ¿Cómo hago para saber si mi hijo tiene una condición alérgica o celíaca? Vuelven nuevamente nuestras especialistas, María Ángel y Andreina, ¿quién me ayuda con esta pregunta? Bueno, dependiendo de la edad, los síntomas pueden ser simplemente que el bebé manifieste irritabilidad, esos niñitos que no quieren comer, que te botan lo que le estás dando, incluso el tetero, eso pudiera ser un primer llamado. Muchas de las amigas te dicen, no, es que el niñito es malcriado, pero hay que prestarle atención a esa irritabilidad exacerbada que tiene el niño. Más adelante puede haber distensión abdominal, que creo que seguramente es el caso del niñito celíaco. ¿Eso es muy presente en niños celíacos? Eso es característico del niño celíaco. Ok. Una distensión abdominal importante y claro, también hay una disminución en el peso y la talla. Que también lo comentó Gaby. También está asociado, el niñito no crece, no aumenta de peso y tiene el abdomen distendido. Más adelante incluso puede tener cuadros de diarrea profusa, dolor de estómago, dolor de cabeza, cólicos. Importante, si estos síntomas se mantienen, ahí es donde hay que hacer la alerta, ¿no? En el sentido de que quizás pueden parecer ocasiones completamente aisladas. Como la anécdota de vida, que la llamaba la diarrea margariteña y bueno, si eso se repite en otras ocasiones, es posible que haya que ir a una instancia superior y verificar si la sintomatología está asociada a alguna patología. Perfecto. Ya para ir dando conclusiones, pues vengo nombrando desde que comenzó el programa las técnicas de meditación de Alessandra y pues hablábamos de esa preocupación o de ese punto que tú ves desde el aspecto psicológico y ustedes como madre de los niños, de cómo se sienten. A raíz de esto, Alessandra, fue que tú utilizaste lo de las meditaciones y cómo lo aplicas. Bueno, yo recurro a la medicina alternativa en el momento que veo que no hay ninguna mejora en los tratamientos convencionales. Bueno, la primera muestra que tuvimos fue con el doctor Juan Carvajal, que se encuentra en Madrid y él lo que hace es medicina bioenergética y cura tus fugas energéticas. Cura a la madre, eso es importantísimo. El niño va a mejorar en la medida que la madre esté más sana y eso lo quiero hacer llegar porque ha sido clave para el proceso de Lucas. Lucas se ha sanado en la medida que yo me he sanado. Luego, cuando llegamos, nosotros vivíamos afuera, llegamos a Venezuela y me encuentro con Maranela, la doctora Maranela Castez, que es una inmunóloga que se especializa en psiconeuroinmunología. Ok, la parte psicológica. Exactamente. Entonces ella, a través de unas meditaciones guiadas, la madre se va a sentar con su hijo todas las noches por un periodo de seis meses y va a conducir al pequeño a que haga una meditación, entre a su cuerpo y empiece a reeducar ese sistema inmunológico. ¿Cómo? Con mucha creatividad. Puede ser una navecita que entra al cuerpo por la nariz, por los ojos, hace una investigación, se pinta de verde, porque el color verde es sanación y luego empieza a reeducar y bueno, agarra los linfocitos que están, es un poco complejo, pero bueno, sencillamente va a quitarle a unos hormiguitas que van a estar dentro de su cuerpo, le quita unas flechitas. Y esta rutina tú la seguiste por seis meses. La estoy, estoy en el tercer mes. ¿Y qué has visto de mejoría? ¿La reacción de Luca es diferente, es más positiva? Sí, total. De hecho, sin permiso del doctor, yo he ido introduciendo. Tú le pusiste atención al señor que dijo que violáramos a veces las reglas del doctor. Claro, y ahí llega un momento donde tienes seis años con un niño alérgico y tú dices, bueno, déjame, crees tanto, y llega un momento que le pones tanta energía, que pones a tu hijo y lo sientes fuerte. Entonces, bueno, vamos a introducirle poquito, por supuesto, ¿no? Entonces, leche, una leche achocolatada y ves la reacción de él y bueno, y vas meditando y lo sientes a él, como más en control de su salud. Claro, quería traer a contación la de Alessandra porque se une al panel Silvia, que es homeopata, ¿eres madre también, Silvia? Sí. ¿De cuántos? De uno. De uno, tú eres de mi team, de mi lado, de mi equipo. De uno. La homeopatía, ¿tú cómo la manejas y qué abarca en el punto de vista de alergias? Mira, abarca muchísimo y su fama en el gremio médico, o sea, en el gremio médico que no conoce a la homeopatía, ellos lo único que reconocen es que, oh, ah, sí, sirve como que para las alergias. Pero no es así el concepto, pero bueno, que está bien, ¿no? Bueno, quiero decir, se pueden superar no solamente las alergias, lo que pasa es que ese es el tema de hoy. Claro, hay muchísimas cosas que uno puede tratar con homeopatía, pero específicamente a alergias. Pero sí quiero aclarar de qué modo podemos abordar este tema con la homeopatía. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando de niños o de personas con intolerancia a alimentos por unos trastornos enzimáticos o genéticos o como sea, que les impiden digerir lo que digieren los seres humanos normales. Más o menos vamos a hablar así en términos bien generales. ¿Y cómo es al punto de vista práctico, Silvia? La homeopatía tiene un principio que es la ley de la semejanza. Si tú partes de su principio de manera rigurosa, tú llegas a un medicamento homeopático que va a ayudar al paciente. ¿Cómo es eso? Bueno, el trastorno alérgico de gluten o de celíaco o de lo que tenga, le va a producir al organismo unos síntomas que son distintos en cada caso. Porque cada caso es distintísimo al otro, aunque el trastorno se llame igual. Claro. Eso en medicina convencional, farmacológica, no se toma en cuenta. Y ya me queda muy poco tiempo. ¿Yo puedo mezclar homeopatía con medicina tradicional? Combinar. Combinar. Ok, combinar. Medidas se combinan en cada caso de manera individual. Ok. Claro. Las personas que quieran contactarte, Silvia, para poder ampliar un poquito más la información, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, yo tengo Twitter y tengo... ¿qué les doy? Lo que tú quieras. Mi Twitter es arroba silviadíash. Ajá. Y mi correo silviadíash arroba gmail.com. Ok, perfecto. Vamos a ver si nos da chance de ahondar luego en el tema, pero quiero dar tus contactos para que las personas te puedan ubicar y lo que me parece importante es que se pueden mezclar ambas técnicas, ¿no? Se pueden combinar. Combinar. Alessandra, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Recomendación rápida, algún tip cortico. El contacto físico de la madre con el hijo es importante. Se sana y se repara. La madre debe abrazar, debe besar. En ese momento de meditación debe haber un contacto físico. Perfecto. Gaby, ¿qué nos dice? Bueno, no, que la verdad es que tenemos que hacer un trabajo de educación a la gente. Pues que llegas a un restaurante, que llegas a cualquier sitio y, mira, mi hijo no puede comer gluten y la gente sepa. O sea, yo creo que aquí es un tema de informar qué es y tratar de la condición. Y bueno, que maestro, amigo, familia se involucre y trate de ayudar al niño y a los padres. Claro, Gaby, vida continúa con nosotros y María Ángel tiene unos cursos excelentes rápidamente, María. Sí, el 22 de mayo en la Torre Pascal vamos a estar dictando el primer taller coico lonchera, que es justamente para ayudar a los padres a armar la lonchera para los niños que están escolarizados y que tienen régimen especial de alimentación, celiaquía, diabetes, alergias alimentarias, cualquier tipo de intolerancia porque esto es un tema importantísimo. Arroba Cocina Segura. Arroba Cocina Segura en Facebook Cocina Segura o visitando la página www.cocinasegura.com Ahí están tus datos. Gracias, Andreina, por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de lo que ellas quieren de fin de semana. Ya venimos.